Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a estar probando una base de maquillaje de la marca de Jafra Quiero que sepan que es la primera base de maquillaje o el primer maquillaje que yo ocupo de la marca de Jafra No sé, pero como que en cuestión de maquillaje como que no me había llamado la atención Hasta que hace poquito pues me mostraron un catálogo y dije vamos a ver que onda con el maquillaje Había visto que había salido bueno los labiales y todo este tipo de cosas Entonces dije vámonos por una base de maquillaje En esta ocasión es esta que es la Jafra Beauty, ok, viene en este tarrito y pues viene en su cajita Así es como viene, sale, la verdad es que yo ya la probé Dice que es un maquillaje facial en crema Y el tono es el tono Golden Tan Es el que estoy ocupando yo, ok, el tono Golden Tan Aquí se las muestro Y bueno, esta base de maquillaje es para todo tipo de piel Nos dice que contiene colágeno vegano Que la fórmula es con colágeno vegano Que es de alta cobertura, una alta cobertura construible nos dice Y que nos ayuda a minimizar la sensación de piel grasosa Y minimizando pues también como que los poros también nos dice Y que es de textura ligera, ok Y también nos dice que nos ayuda a retener la humedad de la piel Para brindarnos un aspecto suave con brillo natural Y bueno, todo eso es lo que nos promete Ahora voy con mi opinión, ok Voy a comenzarme, voy a comenzarla a aplicar Yo la voy a aplicar, bueno yo la aplico con esta brochita Y ahorita les voy platicando Sale, vean Es totalmente cremosa Ok Fíjense Les voy a ir contando Que la verdad es que, vean Ok, ahí está Fíjense que yo siento que tiene muy buena cobertura La verdad es que sí Pero no dice que es de una, que es una fórmula ligera La verdad es que no la siento tan ligera La siento como media, no pesada chicas Pero pues ligera no Ok Porque al aspecto de la piel O sea yo sí siento que es como una tipo Como un tipo filtro Te puedo llamar a esta base de maquillaje Como un tipo filtro Por ejemplo, no sé si ustedes notan aquí Aquí en la frente tengo como una manchita Que esa manchita se me ha quedado desde hace ya Desde hace ya varios años Entonces, este Ahí es donde yo las pongo a prueba En esta manchita Y este, vean Yo estoy aplicando una Pues una cobertura Pues ligerita Porque es una base que sí es cierto Que se puede ir construyendo Y yo le llamo como un efecto filtro A la base Y sí la cubrió O sea, vean Sí la cubrió Entonces, sí cubre y todo Pero fíjense que Este Pues como ligerita no es O sea, es como Se siente como la cremosidad De la base de maquillaje Sí se siente como la La cremosidad Ok Ahora, si no quiero Que se vea tanto Pues ya con una esponjita Como que retiro El exceso Lo que no me gusta Es que aquí En la letra De la nariz Pues sí se llega Como que a Como que a juntar Como que a quedar así Como que Aquí ¿Cómo se dice? Como acumular producto Aquí en esta parte Entonces, bueno Ya con esto Pues ya no necesito Corrector Vean Sí cubre bastante Bastante bien A la primera capita Como les digo Ustedes lo pueden ir Construyendo Vean Por aquí Todos modos Les voy a estar dejando Algunos clips Para que ustedes vean Cómo es que Se ve mejor Ahora Esta base Ya está aprobada Con Con fijador de maquillaje Y sin fijador de maquillaje Fíjense lo que Lo que sí Es que si ustedes Tienen como textura Esta base De maquillaje Pues lo va a hacer Como que notar Un poquito más No sé Si a ustedes Tal vez se les levantó Como La pelicita De un granito O algo así O un granito Que tengan Pues sí se va a notar Con esta base de maquillaje O sea La textura Si ustedes tienen textura De algo Pues sí se nota Entonces Este Si ustedes Preparan bien Bien la piel El maquillaje También se ve Bastante bonito Bastante Bastante bonito Vean Aquí ya le estoy Difuminando Ok Y en esta Fue como que Una capa ligera Y aquí cubrió Algunos rojeces En la parte de aquí También No sé si notaron Cubrió como que Algunos rojeces ¿Sale? La verdad Es una base Que si no difuminas Bien Pues se acumula En algunas partes Es una base Que si tienes Alguna textura Pues se nota Un poquito más Pero si tu piel La preparas bien La difuminas bien Y todo eso Se puede ver también Muy Muy bien La piel Es una base Que me dura Todo el día Con O sin fijador Obviamente Con fijador De maquillaje Dura un poquito más Ok También Otra de las cosas Es que Este Nos dice Que mira Bueno Los párpados Ya lo difuminé Y Otra vez se vuelve Como que acumular En el pliegue Entonces Ahora Lo pueden sellar Obviamente Yo lo sello Aquí en la parte De los párpados Y aquí lo sello Pero Nos dice que Este Pues si se ve Es un aspecto De piel Como que Con un brillo natural Si se ve Con un brillo natural Obviamente Te va sacando Más tracita Durante todo el día Pero se ve Con el brillo natural Déjenme Termino de maquillar Y ya les platico Y bueno Ya va quedando así El maquillaje Este Les decía Que Es una base De maquillaje Que O sea Si tiene cobertura Pero Si hay que difuminarla Muy Muy bien De hecho En la parte de aquí En el nariz Ahorita tengo Como que Algunos pellejitos Y que creen Que Como que Se está Como que O sea Se ve Ahí un poquito La Uy La textura Como de los Poritos De los pellejitos Este Por ejemplo Si no difuminan Bien con la brocha Pues se ven Los brochazos ¿No? O sea Hay que difuminarla Bien después Con la esponjita Y Ya Pero Si batallo Mucho Con Con la textura Este Por ejemplo Aquí Aunque selle Se sigue Notando Como que Las líneas De expresión En la parte De aquí Que Después Con el fijador Si ustedes Ya quieren Con el fijador No es que Deje Un aspecto Como de De acartonada La piel La deja Como muy Húmeda ¿Ok? Pero si Pesadita O sea Se ve Que traes La base De maquillaje En que Algunas partes Se acumula Pero Este Me ha tocado Igual que Si la preparo Bien Mi base De maquillaje La difumino Y tengo Un tiempecito Pues Si se ve bien Se ve como Una segunda piel Una segunda piel Perdón Como un filtro Se ve Y se ve Bastante bonita Eso es Solamente Obviamente Es una base De maquillaje En crema Que si la siento Como un poquito Pesadita No es de textura Ligera Si cubre Les digo Pero Pues si tienes textura Si se nota Aquí por ejemplo Se me acumula Un poquito En la nariz Ok Siento que El tono Queda bien O sea El tono Queda bien Algo Algo que me gusta Es que Por ser En crema El maquillaje Se adhiere mejor A la piel He puesto Blush en crema He puesto Blush en polvo Y el maquillaje Se ve bonito He sellado Con polvo Y no he sellado Y de igual manera Como que Se adhiere bonito El blush No Pero aunque Yo selle Ay perdona Pero aunque Yo selle El brillo Vuelve a salir Ok No es un brillo Que digan Ahorita con los calores Cuando la pongo A prueba también No es un brillo Que digan Está como que Fuu Super charoludo Pero si te va A salir brillito En la piel Ok Y pues nada más Tenía mucho tiempo Que no he utilizado Una base de maquillaje Bueno tenía mucho Nunca había utilizado Una base de maquillaje De Jafra Pero pues bueno Así quedo Ok Me voy a acercar Un poquito más Para que ustedes Puedan notar Como en la parte de aquí Que está como más lisito Pues se ve bonita la piel Pero si nos vemos Como en la nariz Que ahorita Traigo un poquito Como que Me estoy con el papel Duro y duro Pues como que Tengo más textura Y los pellejitos Se van levantando Entonces Este Pues ahí se nota Se acumula aquí Y bueno Todo eso que les conté Este Vean Crema O sea Si traje buena cobertura Pero Hay que difuminarla bien Difumina Difumina Y difumina ¿Por qué? Pues es en crema Si está un poquito pesadita No grasosa Pero si está pesadita Ligera no la siento Pero puede ser construible De ligerita O con más cobertura ¿Sale? Ahora ¿Cuánto tiempo me ha durado Esta base de maquillaje? A mí Me dura Prácticamente Me la pongo Como a las 7 y media De la mañana Y a las 4 o 5 De la tarde Todavía Se ve Se ve ahí La base de maquillaje Obviamente un poquito Ya más desgastadita Pero Si se ve que todavía Traigo la base de maquillaje ¿Ok? Entonces Este Pues ya Después de las 7 o 8 Ya de plano Ya no O sea Ya es lo mínimo Pero es raro Porque todavía el rubor Se quedó ahí Como que yo siento que Se adhiere bien Los rubores Los iluminadores Se adhieren bien a la piel Entonces Pues bueno Esta fue mi reseña Sobre esta base de maquillaje Eh Otra cosa No No oxida O sea Yo siento que no oxida Es como que el tono Y ya No oxida Entonces Pues bueno Ahora sí Por mi parte ha sido todo Yo espero que Este video les haya gustado Que les haya servido Si fue así Por favor No se vayan sin Regalamos la manita arriba Y nos estamos viendo En un siguiente video Bye